Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Lin Shuzi en Black Meek Wukong. Este es el cuarto de los jefes del juego y lucharemos contra él en el Bosque de Lobos, Templo de Wajin. Al derrotar a este jefe conseguiremos la máscara de lobo gris y un núcleo mental. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!